Ness Minimalista No quiero repetir palabras por el tema de la semántica y respetar una gramática congruente y usar los léxicos correctamente Ve que se hace el que estudió literatura, lengua y literatura Bueno, vamos a comenzar y voy a tratar de analizar el juego, aparte de un análisis les voy a mostrar cuántos rounds tiene Les voy a mostrar todo eso y cómo jugar Pero antes, sabes que te suscribas a este canal, te comentes, muevas el algoritmo para que le llegue a mucha gente Y bueno, y vemos qué pasa, el tiempo dirá Tampoco se esperen, obviamente, que haga un análisis, como siempre les digo Que aparezca Aristóteles en su tratado de término medio Tampoco esperen, o sea, es mi análisis con mi opinión respecto a lo que viví, sensaciones y cómo, qué manera de jugar este juego Empiezo con algunos saludos Sobre todo quiero saludos especialmente que ya van varias veces a la gente en general de Uruguay Porque recibo muchos saludos de Uruguay Así que al otro día le dije a uno de los tantos usuarios que me saluda Que próximamente espero que se abra todo y poder ir a Fray Ventos, que me encantó En Las Cañas, ahí en Uruguay Así que hermoso país, un saludo para todos ellos y ellas Vamos a empezar con el juego de una vez Mira, ya van 1 minuto 45, no dije nada del juego, así que vamos a empezar Primer método de juego es este, el que están viendo Que es cortito, 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 cortito e ir llevando al oponente hacia el otro sector ¿Qué pasa en este juego? Primero los detalles, está la ciudad ahí atrás Gráficamente tenemos que hay un negocio por cuadra O sea, es una cuadra donde hay un solo negocio que es gigante Cuando la persona cae de la vereda hacia la otra calle Es como que se desliza hacia otra calle y pasa a otro, en este caso un snack bar Aparecen vecinos que tiran macetas, casi le cae en la cabeza En caso que le caiga, queda como conmocionado, como loquito Y ahí le podés pegar fácilmente Fue como una especie de precursor de Street Fighter esto Porque pelea 2D, 2 jugadores Gráficamente obviamente es muy inferior a todo lo que conocemos Porque los pantalones es igual el color de pelo del oponente Y un montón de cosas gráficamente Musicalmente ya saben que todo me gusta, me encantan los midi Y cada 3 rounds, ven que dice COM1U3, o sea tú y la computadora COM Aparece una alcantarilla que no sé quién la dejó destapada Para que llevando al oponente hacia esa punta lo podamos arrojar Abajo tenemos la estamina que sería como nuestro poder Cada golpe y puño que tiramos es una cosa que perdemos O cada golpe que nos dan perdemos 4 o 5 estaminas Y tenemos el tiempo Si pasa mucho tiempo, ahí lo tiramos a la alcantarilla Y sale como alguna mujer, alguna vecina que le gusta, le gusta el quilombo Acá le decimos quilombo al lío, al bullicio Y le gusta y festeja que se haya ganado Y ahí recuperamos la estamina y el tiempo vuelve a empezar 3 a 3 cada round, ahí nos tira un vecino a alguna maceta Y falta todavía, que no ha llegado todavía, la policía Que cuando pasan determinadas cantidades de segundos Creo que 20 o 30 segundos Aparece la policía Es lo mismo, si el oponente me tira a otra calle También puedo llegar a perder Ya conoce más o menos la dinámica del juego Se supone que se entendió Con sus limitaciones gráficas, su sonido Jugabilidad muy divertido Pero termina siendo muy aburrido Porque no termina siendo más que esto Por eso quiero saber cuántos rounds tiene Y eso lo vamos a ver Llegado al final del video Por eso te pido que te quedes ¿Qué estaba diciendo? Ya me perdí y me volé Hablaba de la estamina De todo Bueno ya me colgué Me colgué Me colgué Bueno aparece la alcantarilla nuevamente Hablaba de las limitaciones gráficas La jugabilidad Hablaba de entretenimiento Hablé de la música Entonces ¿Qué tenemos acá? Primer método de juego Bueno, mientras me festeja la mujer Seguimos en el primer método Después le voy a mostrar el segundo Que era llevarlo cortito al oponente Calzarlo de una manera Puede ser golpes por abajo O por arriba Fíjense ahora Cuando avance hacia el medio Tratemos siempre de avanzar Empezamos allá arriba Abajo Empiezo pegando por arriba Abajo 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 Cortito 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 Y el riesgo es que me puede tirar Pero no pierdo tanta estamina Digamos Ese es el primer método Lo que voy a pasar a hacer ahora En los próximos segundos Voy a hacer algo que nunca hice hasta ahora En los videojuegos Cuidado con la maceta Voy a hacer algo que nunca hice hasta ahora En mis videos Que es Voy a adelantar Porque este Lo jugué Ya lo grabé previamente Voy a adelantar Ahí vieron como le cayó la maceta Bueno Voy a adelantarlo Voy a poner a mucha velocidad Nos vamos a divertir un rato Mientras pasa la policía Él ayuda Eh Kovani Eh Rati Eh Bueno Perdón Vamos a adelantar No mentira Esto está pregrabado Por eso lo ven acelerado Pero yo estoy hablando de velocidad normal No es que me parezco a las abrillitas O esas cosas Que se acelera la voz Y se pone más aguda No, no Eh Lo aceleré Porque obviamente Es una cantidad de rounds Y un aburrimiento Eh Duro, duro Un aburrimiento duro Y voy a aprovechar para contarle Mientras Vieron ahí abajo Que tengo una banderita verde Y antes tenía como los Unos puños Unos guantes de box Que al llegar a 5 Bueno pasa la banderita Y esos son como trofeos Que nos van dando Eh Y ahora cuando pase Este rato de aceleración Les voy a mostrar El segundo método Para pelear Además de que ya saben Que les dejé el ROM Abajo No sé si están escuchando esta parte O si aceleraron la parte O si divirtieron Con este aceleramiento Que ya ni la música se aprecia Y ni los movimientos Pero bueno La verdad que está divertido Nunca lo hice Quería probarlo A ver qué pasa Con el editor de video acelerado A ver Para empezar a probar cosas nuevas Divertirlos Quién nos corre Quién nos dice algo acá Les voy a mostrar El segundo método De pelear Una vez que pasó la policía Vamos a poner velocidad normal Otra vez El segundo método Es dar Piñas Trompadas Más precisas Por así decirlo Eh Pero no cortitas Sino directamente Pum Pum Esquivar Dar Esquivar Dar Esquivar Dar Así ven Cómo se logra esto Obviamente si ven Que el oponente Les va a pegar Cúbranse hacia atrás Con la flechita hacia atrás Se cubren Pero este es el método En cuanto está dando La vuelta carnero Acá llamamos vuelta carnero A esto El giro ese Que da sobre su propio eje La persona El oponente Y cae bueno al hoyo En el momento Que está dando La vuelta Esa que está en el piso Por la trompada Automáticamente Tenemos que Tocar la flechita Hacia arriba Y en diagonal Digamos Como la flechita hacia adelante Y hacia arriba Y preparar el puñetazo Justo en ese momento Si lo preparan exactamente En ese momento No hay falla Ven Bueno en este momento Si hay falla Pero puede fallar Pero vamos a tratar De que sea así Ven Ahí está Si le dan justo Preparan el golpe En ese momento Cada vez que se levante El oponente Lo van a bajar De una trompada Van a perder Menos estabilidad Menos poder Por ahí Pierden velocidad En la pelea Pero ganan en precisión Y eso va a elección De ustedes Y es otra de las formas De jugar Y ganar al Urban Champion Que si bien después Se pone más complejo Les voy a comentar Que cantidad de rounds Tiene Y que obviamente No los vamos a ver hoy Tiene 99 rounds Y una vez que pasas El round 99 Que quizás algún día Tengo ganas Lo paso Lo hago No pretendo hacer Un video de una hora De este juego Hay juegos Que son por ahí Más entretenidos Tienen más variantes Este no Vamos ahí Vemos discount shop La tienda de descuentos Tiene 99 rounds Cuando pasas El round 99 Aparecen letras Directamente A1 A0 A2 A3 Y llega un momento Que realmente Estuve investigando Cuántos rounds tiene Yo no diría Que es infinito Yo creo que todo juego Tiene una capacidad De memoria determinada Pero realmente Hay que pensar a veces En aquella época Había que pensar eso Dar un cierre a un juego Está bien aumentar La complejidad Pero ya estamos En el round 33 Y tuve que acelerar el video Y me parece como Ya tedioso La palabra Una palabra que uso mucho Ya El mismo objetivo Podrían cambiar el objetivo Entonces En eso Ya si se lleva Mi crítica al juego No en diversión Ni más Pero Es divertido Hasta cierto punto Es divertidísimo Hasta que se torna aburrido Te pido que te suscribas A este canal Antes de Abandonar el video Y que se termine Este video Agradeciéndote Agradeciéndole a todos Y a todas Realmente A toda la gente Que hace posible esto Que dejamos día a día Los abrazo Fuertemente Con un Un cariño muy grande Ya no sé Ya como despedirme Pero Pero bueno Realmente Espero que lo hayan disfrutado Cualquier duda Consejo Lo que sea Comenten ahí abajo Me hacen muy feliz Cualquier juego Que necesiten Así de a poco Voy tratando Algunos juegos Me cuesta más Otros menos Los voy viendo Ya sé que me piden muchos Hice muchas promesas Pero ustedes saben Que yo las cumplo Las cumplo Así que hasta la próxima gente Y hago ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video